Los empresarios son ofertantes, los empresarios no son demandantes, ellos ofertan, ellos ofrecen y que hacen los demandantes? Compran, pagan, dan, ¿sabe por qué no ha ganado más usted en el matrimonio? Porque usted solo está exigiendo, pero el día que usted ofrece, el día, usted empieza a ganar. Aló, si usted quiere que el otro cambie, empieza a cambiar usted primero. Aló, en una iglesia somos una familia, y en una iglesia tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Y sabe cómo nos amamos los unos a los otros? Dejando de hablar mal del otro. Dejando de chismear, dejando de criticar. Tenga mucho cuidado con la persona que viene usted a hablarle mal del otro. Porque el que viene a usted a hablarle mal del otro, mañana termina hablando mal del otro. Aló, voy a preguntarle a mi esposa que allá está. En mi casa hay un código, en nuestra casa, pregúntele, un código, en mi casa detesto el chisme. No me gustan los chismes. Los códigos. ¿Sabe por qué? Porque los chismes, hermano, meten a la gente problemas. Y como en mi casa tenemos ese código, en mi casa no se desechan. Aló, ponga códigos en su casa. En mi casa hemos aprendido códigos. Nosotros amamos a la gente al que la gente no nos ame a nosotros. Aló, hermano, yo conozco a Jesús hace 20 años. Y en 20 años yo me he ganado enemigos de gratis. Hay gente, hermano, que termina odiándote. Y tú no sabes ni por qué. Pero ¿sabes qué hacía Jesús? Jesús le lavaba los pies a Judas, aunque sabía que Judas lo iba a vivir. Porque eso es tener carácter. El que ama, ama aunque lo venga. Tú tienes que seguir amando al que habla mal de ti. Aló, no es fácil. A veces tú dices, Señor, llévatelo, te lo envío. ¿Verdad? Porque a veces como que a uno le dan ganas como de defenderse. Pero es ahí donde tú aprendes que si tú pones una mejilla y te toca poner la otra, será Dios quien te defiende. Cuando tú dejas de defenderte tú mismo, es Dios quien pelea por ti. ¿Cuándo aplaude la palabra de Jesús? Es así.